¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras su lujosa y divertida boda, Steffi Royman y Ricky Montaner se dirigieron a su luna de miel. Y a pesar de que no nos revelaron qué lugar eligieron para disfrutar de su nueva vida de casados, sí sabemos que ambos están disfrutando de su amor al compartirnos un romántico momento que vivieron. Por eso hoy te presentamos el romántico momento que Ricky Montaner y Steffi Royman vivieron durante su luna de miel. Un par de días después de que Steffi Royman y Ricky Montaner pisaran el altar para dar el si quiero frente a familiares y amigos, ambos fueron captados en el aeropuerto de Argentina para emprender su viaje hacia su luna de miel. Y a pesar de que fueron cuestionados por un reportero sobre qué lugar habían elegido para disfrutar de sus primeras semanas como esposos, Steffi solo confesó que sería un lugar tropical. ¡Ay sí, qué placer! ¡Nos vamos por arriba a la playita! Dijo la también actriz, a lo que Ricky agregó, lejos del mundo nos vamos. Y parece ser que tanto Steffi como Ricky están disfrutando de su luna de miel manteniéndose alejados de las redes sociales. Sin embargo, eso no impidió que fuera el hijo de Ricardo Montaner quien publicara en los Instastories de la cuenta de Instagram que comparte con su hermano un emotivo momento junto a Steffi, donde podemos ver que Ricky está tocando la guitarra mientras interpreta su nuevo tema No Puede Ser, para en momentos la argentina interpretar parte de la letra recordándonos lo bien que canta. Además, Steffi también compartió en sus respectivos stories el video junto a su esposo, acompañándolos de un corazón, un emoji rodeado de corazoncitos y de la frase Salió musiquita bajo la luna de ayer. Por otro lado, cabe destacar que No Puede Ser salió de una pesadilla que tuvo Ricky, en donde soñaba que Steffi había terminado con él y continuaba su vida como si no hubieran tenido una historia de amor. Tuve una pesadilla en donde mi novia me había terminado, me dolió, no pude volver a dormir, le escribí una canción, escribió Ricky para luego mostrarnos el coro del tema, y luego un clip donde Steffi estaba viendo su celular escribiendo, sigo sad. Aunque lo incómodo del asunto es que muchos comenzaron a comentar que el tema se lo había compuesto a su ex Sofía Reyes. Pero independientemente de eso, no hay duda que Steffi y Ricky están disfrutando de una romántica luna de miel. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.